Yo amo mi colegio porque ha sido un buen ejemplo para mí. Amo mi colegio porque hay animalitos hermositos y un parquecito. Amo mi colegio porque es hermoso y porque hay profesores que me hacen aprender, leer, escribir, matemáticas y todo. Este colegio es mejor. Me gusta mi colegio porque tengo buenas profesoras, me gustan los animales y el paisaje. Amo mi colegio porque las misas son muy divertidas. A mí me gusta el colegio por la fauna y la naturaleza que tiene. ¿Te gustan los qué? Los conejitos. Y el parquecito. Amo mi colegio porque es lindo. Feliz cumpleaños, eres el mejor colegio donde me gusta jugar. A mí me gusta mi colegio porque es muy divertido porque tiene animales. mis amigos que tienen. Mi colegio porque es muy divertido porque es muy divertido porque es muy divertido porque es muy divertido. Me gusta mi colegio 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 porque es muy divertido. Me gusta mi colegio. 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 Me gusta mi colegio.